Aprovecho que estamos en Nuevo León, en el Parque Fundidora de Monterrey, para platicarles el cuarto eje de nuestra estrategia de seguridad mientras fui jefa de gobierno. Esta semana hemos estado platicando cómo disminuimos los índices delictivos en 58% mientras fui jefa de gobierno, los homicidios en 51% y todos los delitos de alto impacto fueron a la baja. ¿Cómo lo logramos? Con una estrategia de cuatro ejes. Hablamos ya de atención a las causas. No puede haber estrategia de seguridad si no se les da alternativas, acceso a derechos a las y a los jóvenes y en general una mejor calidad de vida a toda la población. Segundo, más y mejor policía. Tercero, inteligencia e investigación. Y la cuarta que vamos a explicar hoy, coordinación. Todos los días nos reunimos en el gabinete de seguridad mientras fui jefa de gobierno. Inclusive los primeros años fue de lunes a domingo porque había que estar pendiente de la seguridad en la ciudad. Esta coordinación entre las áreas de gobierno fue muy importante. Pero también muy, muy importante, en nuestro gabinete de seguridad estaba la presencia de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Esto nos permitió una coordinación muy grande entre la policía y la fiscalía. Por supuesto la fiscalía tiene autonomía, pero eso no quiere decir que no haya coordinación. También incluso la coordinación con el Poder Judicial, que dos veces a la semana su presidente estaba en el Gabinete de Seguridad. Y también la coordinación con el Gobierno de México. Importantísimo. La coordinación con la Guardia Nacional. Todos los días el representante de la Guardia Nacional en la ciudad estaba presente en el gabinete y una buena parte de operativos, tanto de atención a la ciudadanía como de trabajo contra el crimen, estuvo siempre la Guardia Nacional. Segundo, la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. El comandante de la primera zona militar siempre está en el gabinete de la ciudad y también un representante de la Secretaría de Marina. Esta coordinación con el Gobierno de México, donde también estuvo un representante de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México, fue importantísima y aún se lleva a cabo en la ciudad. Al mismo tiempo, la coordinación también tiene que ser con la ciudadanía. Por eso fue muy importante que en muchas colonias, barrios y pueblos de la ciudad, había comisiones de seguridad ciudadana formadas por la Secretaría de Bienestar, que estaban en contacto permanente con el policía de cuadrante. Esta coordinación general, trabajar en equipo, fue lo que nos permitió dar tan importantes resultados en la ciudad con la estrategia de seguridad. Si ya lo hicimos, podemos hacerlo. Gracias. Gracias.